¡Buenos días, crableros, crableras! Os traigo un unboxing, el Hobao DC-1, en versión kit, y es un modelo que ha pasado un poquito desapercibido, ya sea por la carrocería, que al no tener licencia, eso sí es verdad que a veces tira un poquito atrás, por lo que sea es un modelo que no ha acabado de triunfar. Y siendo una marca Hobao y con las especificaciones que tiene este modelo, me ha parecido bastante raro. Así que me he hecho con uno, lo vamos a montar, lo vamos a decorar, lo vamos a probar y en futuros vídeos veréis qué es lo que me ha parecido este modelo, mis opiniones. Si nos fijamos un poquito en las especificaciones, vemos que es lógicamente un crabler, es caro 1.10, tiene la transmisión con todos los engranajes metálicos en la parte de arriba y a través de una cardán metálica, pues un repartidor hacia los dos cardanes. Links metálicos, batalla 313, chasis de doble viga, que eso lo veremos ahora cuando abramos la caja, botellas de suspensión, veo que las tiene en aluminio, mucho engranaje metálico, lleva homocinéticas y vemos que lleva el servo anclado al eje. Según las especificaciones, este modelo tendría que haber llegado aún más lejos, pero sí es verdad que la competencia está dando bastante fuerte. No me enrollo más, abrimos la caja, a ver qué hay dentro. Tenemos la caja, mi arma blanca y podemos ver una presentación un poquito desordenada a lo que estamos acostumbrados, poco seria, pero bueno, podemos ver el coche, DC1, la marca 1.10, 4x4, no me enrollo más, abrimos la caja. Quitamos el precinto de jugado, vemos manual de instrucciones, lo primero, lo abrimos y le echamos un ojo. Bien, en la bolsa de instrucciones nos viene el manual, una antena súper larga, yo no sé esta antena dónde quiere que la pongamos, no sé si son espejos o la parte interior de una óptica, espejo retrovisor parece, ¿verdad? Pegatinas para las ventanas, pegatinas para las ventanas si las queremos dejar transparentes, supongo. Y aquí vemos las instrucciones, dibujos grandes, bastante clarita, aunque con poca información parece, ¿no? Cuando lo monte y haga la review ya os explicaré a ver qué tal, sabéis que siempre explico un poquito las experiencias de montaje a ver qué tal. Y aquí vemos las máscaras para mascarar las ventanas del coche. Aquí ya empezamos a tener lío, vemos los neumáticos, no es un diámetro muy grande, el día de la review os digo qué diámetro son, aunque no montemos el neumático os diré qué diámetro son. Aquí vemos un dibujo muy gracioso, de joao. El dibujo es muy chulo, porque el dibujo del neumático me gusta, pero el tacto es un poquito duro, no creo que sea un neumático que se agarre demasiado. Y vemos que lleva hasta cinco neumáticos. Estos son unos asientos, vemos que el coche lleva interiores, lo podremos decorar con interior. La carrocería, una cosa que me gusta mucho, a ver, vamos a quitarla, es que viene recortada. Eso la verdad es que está muy bien, está muy bien porque odio recortar carrocerías. Nos viene con la carrocería recortada y con todos los agujeros ya hechos. Eso la verdad es que ayuda mucho y es un detalle que a mí me encanta. El lexan se ve bastante bueno, es un lexan grueso, no es de aquellos lexans de papel que se llevan ahora, sino que es un lexan bastante grueso. A ver cómo la decoramos, aún no sé de qué color la pintaré. Vemos unas llantas de plástico, el diseño es muy chulo, pero al ser llanta de plástico no las vamos a usar. Lleva hasta cinco llantas, supongo que llevará rueda de recambio. Y empezamos con las bolsas. Vemos links metálicos, una cardán metálica, esta cardán cortita creo que es la que va de la trania a la transmisión que reparte cardanes. Vemos punta de cardanes metálicas también. Estos son pasos de rueda. El coche llevará pasos de rueda para que se ensucie menos el chasis por dentro. Barriga del chasis. Unos bampers. Bampers muy gruesos, tanto el delantero como el trasero. Vemos aquí la moldura. La parte exterior, molduras para los pasos de rueda. Estas son piezas molduras de carrocería, molduras laterales de puerta, cojinetes metálicos, más links metálicos. Vemos aquí hay un trozo de eje, una parte de un eje. Estos son los palieres, también metálicos, también metálicos, manguetas y mucha pieza metálica. Vemos un boterito de grasa, un botecito de retén de tuercas, más cojinetes metálicos, una llave de rueda, mucha tornillería. Aquí tenemos unos ejes metálicos. Estos supongo serán los engranajes de la Trani, pero como podemos ver, todo metálico, a no sólo de los diferenciales, todo metálico. Vemos las planchas del embrague y la caja de la Trani. Aunque sea de este color, es de plástico. Lo que sí vemos son unos refrigeradores, que estos sí son metálicos, y la bancada al fondo, la bancada de motor, también metálica. Y la corona, la corona sí que es de plástico. Casi siempre mejor la corona de plástico, ¿eh? Es más silenciosa. Aquí vemos los amortiguadores, con la punta de los links de plástico, aunque las botellas sí que vemos que son de aluminio. con los vástagos, los air clips, tóricas. Aquí podemos ver una parte de la Trani también, con todos los engranajes metálicos. Vemos que todos los engranajes metálicos, de un ancho muy bueno, se nota que la marca Jobao es calidad. Luego ya veremos cómo va el coche este. Y aquí vemos las vigas de los... la viga del chasis, las vigas del chasis. Vemos que no son huecas, que son macizas. Fijaros, esto de aquí no es la típica viga hueca, sino que la viga es maciza. ¡Qué barbaridad! Eso me ha gustado mucho. Pues nada, hasta aquí el unboxing del kit. Como os he dicho, lo montaré, lo pintaré, lo decoraré, lo probaremos, y saldré en otro vídeo explicándoos a ver qué me ha parecido. Así que espero que os guste. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!